Juan Carlos Varela no me va a oír, Jimmy Papá Demitrio no me está oyendo tampoco, en los rancasielos no me están oyendo, yo grito, 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 grito y grito y no me están oyendo, y las bocas van gritando, bocas con hambre, bocas gritando, bocas que mueren, bocas peleando, son bocas con hambre, bocas gritando, bocas que mueren, bocas peleando, si yo digo bocas ustedes dicen peleando, ok, bocas peleando, bocas peleando, bocas peleando, bocas peleando, es verdad es un supermercado, pero que tengan cuidado que hay una rebelión en el supermercado, que tengan cuidado, es fácil, es fácil para ellos venir y decidir así, mientras Martinelli con Berlusconi se comen una pizza de peperoni en tamborelli, y nosotros qué, y nosotros qué comemos, de cobre no se come, de hierro no se come, por un poquito de cobre si este pobre, con ojos amputados, mientras siguen hablando los diputados, lo menos que puedo estar es disgustado, y lo único que me queda, es la rabia, y un meáfono, quisiera yo haber hecho más por los bocatoreños, quisiera yo haber sido valiente como ellos, pero bueno, soy cobarde, igual mañana me voy a trabajar, pero que sepan por lo menos que dije esto. ¡Gracias!